A través del tiempo me costó mucho comprender que no hay amigo manito, la vida me hizo entender que la mayoría se acercan por beneficio, pero donde estabas tu en tiempo de lucha y sacrificio Yo ni canto, pero a veces fluyo y se me activa el don, y expreso todo lo que siento manito en una canción, y eso me llena de emoción Puedo matar pan a distancia sin pitola y sin al pom pom, tu cerebro manito en modo recesión, que con la verdad que expreso te va a llegar el corazón Efecto de tu traición, te va a causar un paro cardíaco y se te sienta convulsión Ahora entremos a tu memoria y empecemos a recordar, acuérdate en el bopar y lo que le hiciste a 10 final Roceale cloro al corazón, a ver si así se te limpia el odio que le tiene a su agón A través del tiempo me costó mucho comprender que no hay mujer pura y sincera, si no hay se te va de una vez Oye, lo digo yo, se palo usted, si no genera par de peso en cualquier rato se te fue A través del tiempo me costó mucho comprender que no hay amigo manito, la vida me hizo entender que La mayoría se acercan por beneficio, pero donde estabas tu en tiempo de lucha y sacrificio Banal 9-11 tu vida quieren recuperar, tú te vivo muerto es lo mismo, tú no vales nada Te debería de revisar, porque tu mayor talento a tus amigos traicionan Te encanta, te has reindado una más si pudiste filmar, filmate con una invisión gracias a mi creatividad Y ni lo supiste aprovechar, porque esos chistes que tú hacías daban ganas de llorar Siente el ki de un guerrero que por su voz que escupe plomo, todos tus demonios salen si te he dado trago el romón Tú piensas que yo soy palomo, también quería con New Jersey, ya me enteré y no digo cómo Vuelvo y entro en tu memoria pa' volverte a recordar, en el party en Iquillán Si no es por mí te iban a matar, toto jugoso ya no más Ya ella se marchó pa'l cielo, déjala descansar Ya déjala descansar compay Te va a seguir haciendo videos llorando Ya, ya se fue compay, ya ¿Dónde va eso? No estamos jugando vaquebol pero Esa fue tu primera falta Quedan cuatro más Sigue viendo la historia, no te desanimes Somos seres humanos y cometemos errores Pero tú lo cometes con todos tus amigos ¿Quién judas? Esos fanáticos míos son frecos, loco Detienen el Instagram revolteado Mequí Mequitre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!